Minería subterránea, el desatado de rocas. Antes de realizar una labor de desatado, el supervisor responsable inspecciona el lugar de trabajo y también debe proporcionar las indicaciones necesarias que permitan realizar de forma segura la tarea y verifica que todos los trabajadores dispongan del uso de equipos de protección personal adecuados a las tareas a realizarse. Verificación del área. Antes de iniciar las labores, debe constatar la calidad del aire y las condiciones adecuadas de ventilación en el lugar. No debemos olvidar que existen una cantidad de agentes peligrosos que pueden ocasionar graves daños a la salud. Se debe estar seguros que nos encontramos dentro de los límites permisibles. Solo después de una inspección previa se debe proceder a ingresar. No debemos olvidar que, después de que se efectúe un disparo, se debe esperar un tiempo mínimo prudencial de 60 minutos antes de retornar a la zona de disparo y siempre se debe medir el grado de concentración permisible de gases. El área de trabajo debe estar siempre ventilada, sea por medios naturales o mecánicos, con el fin de descartar toda la concentración de gases que esté por encima de los límites máximos permisibles. La visibilidad. Las tareas en interior mina requieren de una buena visibilidad para poder examinar las condiciones en las que se encuentra el terreno. Todo trabajador debe mantener siempre su lámpara a batería en buenas condiciones. Antes de desatar siempre, se debe proceder a regar y lavar bien la roca. De esta forma se podrán identificar posibles tiros cortados y rocas sueltas. Así evitamos los riesgos. Se debe siempre eliminar el polvo, lo que permitirá una mejor visibilidad. Pero cuando el terreno no es de buena calidad, no se recomienda lavar la superficie. Si el banco suelto es muy grande, se debe avisar al supervisor, quien luego de una evaluación del riesgo, dispondrá del uso de explosivos o del cierre de las labores. Ubicación de la zona a desatar. El maestro de la labor es el encargado del desate de roca. Este deberá ubicarse en un lugar que reúna las condiciones de seguridad adecuada, sin rocas sueltas. Mejor aún si dicha zona cuenta con sostenimiento. La barretilla deberá estar condicionada a la sección de labor, altura y facilidad de movimiento. El ayudante debe estar en todo momento atento a la labor que realiza el maestro. El desatado se realiza siempre entre dos personas, una que desata la roca y la otra que la observa. Toda barretilla está compuesta de dos extremos, uno en punta que sirve para golpear y abrir la roca, y el otro extremo que sirve para palanquear la roca. Se debe trabajar siempre en equilibrio, apoyando los dos pies sobre el piso, siempre con un pie ligeramente más adelantado que el otro. Para manipular la barretilla, colocarla a un costado del cuerpo y efectuar maniobras a no más de 45 grados con respecto a la horizontal, ya sea tanto para golpear como para palanquear la roca suelta. La pose del cazador Se desata siempre de afuera hacia adentro de las labores horizontales o inclinadas. Siempre se debe desatar el techo, dejándolo liso y estable. Luego continuar con las cajas o con las hastiales. Para detectar las rocas sueltas, se tiene dos reglas prácticas. Si se golpea la roca con el extremo en punta de la barretilla y se escucha un sonido hueco, bombo, entonces se procederá a hacerla caer. Si al golpear la roca con el extremo en punta de la barretilla, se escucha un sonido metálico, significa entonces que se trata de roca firme. La persona que realiza la labor de desatado debe tomar en cuenta el punto donde caerá la roca desatada, situándose fuera de la trayectoria de caída del mismo. Al ingresar a una labor que ha sido paralizada y haya que reanudarse las operaciones, se deben ubicar las rocas sueltas y luego se procede a desatarlas. Siempre equiparse con la barretilla adecuada, a la altura de la labor a desatar. Mantener la barretilla separada del cuerpo para evitar lesiones. La atención al trabajo es importante en interior mina. Se debe estar siempre en alerta para escapar de una zona segura en caso de caída de la roca. Uno debe estar concentrado en su trabajo, todo el tiempo. Debe estar atento al crujido y el chispeo de rocas. Nunca se debe desatar sobre bancos inestables, sobre un equipo o una maquinaria. Se deben colocar avisos de peligro que adviertan a las personas de las zonas riesgosas que se encuentran sin desatar. Consultar siempre con su supervisor o capataz cualquier duda que tenga. El trabajo ordenado y sistemático evitará accidentes. La seguridad es tarea de todos.